Lo tendré que cumplir. Lo que determinen ellos se va a aceptar. Y quien más tiene que responder estas preguntas de ustedes es la directiva. Como dice, aquí se hace, aquí se paga. La justicia ya la aplicaron. Ahora nosotros tenemos que ver si vamos a apelar ante el comité de apelaciones o no. La resolución no se tomó en base a hechos, sino en base a promesas. Nuestro siguiente paso es el comité de apelaciones. No hay ningún otro adicional. Es el definitivo. Tenemos 48 horas y tienen que decidir de aquí al viernes. Nosotros no fomentamos, no organizamos, no les damos un boleto, no les organizamos el autobús, no les facilitamos la compra de boletos. Hacemos absolutamente nada. Bueno, ya hablamos del Veracruz, ahora estamos hablando de lo que pasó con Tigres. El presidente de Tigres, el ingeniero dice, no estamos de acuerdo. Vamos a apelar. Nosotros no promocionamos a nadie, no damos boletos, no damos boletos de avión, no damos un solo viático, no damos nada. Simplemente nuestra afición va a los estadios. Que después termine peleándose algunos de esos aficionados con los contrarios es diferente. Y lo del Tuca no nombró nada al Tuca, pero dice que van a apelar dos partidos al Tuca por agredir, o jalonear, o tocar a una autoridad que es un policía, un policía en ese momento, y por provocar posiblemente a alguien que estaban golpeando en la tribuna, o por tratar de defender desde el campo a alguien que estaba tratando en la tribuna. Por decir, los esperamos allá. Por decir, los esperamos allá. Bueno, ¿está bien apelar o no está bien apelar? No, creo que no tendría ningún sentido. El mismo Ferretti ya dice, dirigir desde la tribuna, no es gran castigo ese tampoco. El pésimo mensaje es el que das diciendo, Ferretti es más responsable que el estadio, o que la directiva de Veracruz, o que las barras, o que la gente. Ahí sí está muy equivocada la decisión. Pero por otro lado, porque este es otro de los frentes, me gustaría ver de los protagonistas otra actitud. Asumimos el castigo, esta tranquilidad. Más positiva. Bueno, esta tranquilidad de Ferretti ahora sí le faltó ese día. Claro. Por supuesto que se equivocó con la actitud que tomó, como se equivocó Gignac. Los protagonistas también tienen que entender que en la parte que les corresponde, tienen que manejarse muy distinto en la cancha, porque lo que ellos viven en la cancha, se procesa de muy diferente forma en las tribunas. En la cancha, lo que tú le dices a un rival, se soluciona ahí en el mismo partido, ahí se dirime deportivamente. En la tribuna, ahora es con picayelos y con botellazos. No, en la tribuna hay descontrol. Los protagonistas también tienen que asumir la responsabilidad, entender este mundo violento en el que viven, este país violento, como bien dice David, que no es el mismo de hace 20 años. No nada más son las barras, hay una cultura de la violencia que antes no prevalecía. Como protagonista del juego, asume tu responsabilidad, entiende cuáles son los mensajes que debes demandar, y en este caso Ferretti tendría que reconocer, me equivoqué, sí, me calenté y me desesperé, porque estaban golpeando a alguien, pero no es la actitud correcta la que él tomó. Sí, hablen con mi directiva, y la directiva que dice, vamos a apelar. O sea, la directiva está pensando en que van a apelar. Pero no es correcto, José Ramón. Van a ver cómo fue para ver si apeló. Hombre, y es que es tan sencillo que no te castiguen, que apeló. Yo voy a, como no pasa nada, voy a apelar. Si a Morelia no lo, este, no lo castigaron, no lo metaron en el estadio, yo voy a apelar a ver si... Te escuchamos, David. Mientras nos permita, Ángel, te escuchamos. Yo esperaría, no, yo esperaría, José Ramón, lo dice, me parece que también lo dijo Roberto, otro tipo de comportamiento también de los dirigentes del fútbol mexicano, de Fidel Curi, del propio Ingeniero Rodríguez, con la responsabilidad que significa ser presidente de un club. Son presidentes de un club. Un club tiene mucho poder, tiene mucha popularidad, tiene una capacidad mediática, representan a muchas personas, tendrían que tener otro tipo de mensaje. Estamos preocupados por lo que pasó, vamos a investigar, hablaré con nuestros aficionados, trataré de poner una campaña de prevención, la violencia no es justificada de ninguna manera. Lo primero que dice Ingeniero Rodríguez, hay que apelar. Lo primero que dijo el diputado Puri es, Curi, nosotros no tenemos la culpa, la culpa es de ellos, nos provocaron, presentó videos, pruebas. Por favor, también los dirigentes del fútbol mexicano tienen que tener los presidentes de equipos un poco más de responsabilidad. Yo creo que hay mucha responsabilidad, Faita, eso, mucha. ¿Cuál es el antecedente reciente del señor Curi? Una agresión al señor Codesal, ¿no? Amenazas a un fotógrafo que estaba haciendo su trabajo, rodeado de guaruras, de guardaespaldas, ¿no? Bueno, él no va a decir, sabes qué, sí que me castiguen, yo quiero erradicar la violencia, sí que castiguen a mi estadio porque no tuvimos las medidas de seguridad adecuadas para un evento, para un espectáculo donde abundan las familias, donde están las familias. No lo dice, tampoco lo dice el señor Rodríguez, porque el ingeniero Rodríguez siempre ha defendido esa posición de la barra de libres y locos, ¿no? Al final es que todos... Había que dejar a los libres libres y a los locos... Sí, ya lo dijo Roberto. Pero todas las barras, todas las barras terminan teniendo problemas tarde o temprano. Y todas las directivas terminan apoyando a sus barras, aunque digan que no las apoyan económicamente, sí las apoyan económicamente. ¿O de qué viven? ¿De qué viven los barristas? ¿De qué viven? ¿De qué viven? ¿Cómo viajan? Por supuesto. ¿Cómo viajan? ¿Cómo se transportan de un lugar al otro? Entonces, ¿sabes qué pasa? Los directivos, como sucede en muchos casos en nuestra sociedad, tratamos de tapar porque quizás al rato me toque a mí. Entonces, no puedo ser autocrítico, trato de tapar y trato de justificar. No se habla con verdad, no se habla con honestidad. Señores, ¿sabes cuándo va a terminar esto, José Ramón? Cuando hay una víctima. Yo estuve... Cuando hay una víctima. Recientemente estuve con un dirigente de Mercaduría de River y me dijo, si no terminan rápido con esto, va a entrar la pistolización y ese es un riesgo. Cualquiera saca la pistola, le mete un tiro a alguien y lo mata. Está el nivel educativo muy bajo también como un problema en el origen de este asunto de la violencia. Gente con muy bajo nivel educativo que se fanatiza fácilmente, que confunde lo que es un simple juego y está dispuesto a matar al de enfrente porque trae la otra playera. Pero el nivel educativo entre dirigentes tampoco es muy elevado, que digamos, tiene ahí mucha razón, David. Ustedes imagínense a Curi y a Alejandro Rodríguez en lugar de decir a ver si apelo o haciendo llamadas para que no los castiguen, dando la cara, asumiendo la responsabilidad. Nos equivocamos ambos, falló el Veracruz en esto, en esto, en esto, fallamos los Tigres en esto, en esto, nos multaron y hasta se nos hace poco. Vamos a pagar el triple de esa multa para una asociación que combata la violencia. Juntos damos una conferencia en la que le pedimos a la gente que viva con más calma el fútbol, que deje de fanatizarse, por favor, las barras de Tigres de Veracruz y todas las demás barras porque este no es un problema de dos equipos, desgraciadamente. Ahora, ¿por qué por ejemplo no apela Morelia? No le conviene porque a mí no me castigaron. ¿Por qué no apela Puebla? Que también está peleando el descenso. ¿Por qué no apelan equipos que voltean? O sea, no tiene que apelar Tigres, porque Tigres estaba en el problema. Pero ¿por qué no volteo yo como directivo de Puebla y digo, son los mismos, ¿verdad? ¿Por qué no volteo como Morelia y digo, ¿por qué no vetan el estadio tres partidos? ¿Están de acuerdo? Ese es el problema. Ese es el problema. Se me prestan el micrófono un poquito para dar mi comentario. Fíjate que falta... El micrófono es tuyo cuando lo quieras. No, no, pero es que no puedo entrar porque no quiero interrumpirlos como... Como hace quién. Quiero que me den un pequeño espacio para hacer mi comentario. Creo que en México falta autoridad. Sacale la tarjeta. Tú puedes ayudarnos bien, Hugo. Tú puedes ayudarnos bien en ese asunto. No, pero suétenme el micrófono, ya que vengo dos días, lunes y martes, por lo menos que me dejen opinar y no me interrumpan. ¿Y alguna vez hablando, dándole instrucciones a la porra de Pumas cuando eras técnico de Pumas? ¿Tú puedes hablar bien del tema, la influencia de las porras, de los porros que hay también? Ah, eso es interesante. Y me dejan, 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 y por los entregadores. ¿Con las porras? ¿Te reunías con las porras? ¿Con los porros? Sí, sí, yo a los líderes de las porras de Pumas les dije, si hay violencia en el estadio, renuncio y me largo de Pumas. Pero ese es otro tema que lo hablamos en otro momento. Lo que quería comentar es que... Pero es un tema interesante. Sí, bueno, ya lo hablamos cuando quieran, como hablé lo de la comisión de antiviolencia, que entre los senadores diputados y... Deja a los políticos afuera, Hugo. Entonces, autoridad en el fútbol mexicano no hay, no hay autoridad. Ni a nivel policial no hay autoridad. Vemos a Tuca que estaba ahí jaloneando ahí una persona y yo creo que por eso... A un policía. A un policía. Entonces, son demostración violenta. Y creo que violencia con más violencia no se va a solucionar el tema. Sí tiene que haber autoridad. Y si no hay autoridad, como tú bien dijiste hace rato, y estoy de acuerdo contigo, hay negociación. Claro. Y cuando hay negociación deportiva, ¿qué autoridad va a haber en una sanción deportiva si están pidiendo más dinero que sanciones de cerrar un estadio? ¿El dinero para qué lo quieren? ¿Para comprar cámaras para vigilar el comportamiento o credencializar a eso? Ojalá fuera para eso. Pues que todo ese dinero que creo que no necesita la federación, todo ese dinero que están de multa, multan a Ferretti con dinero, multan a Veracruz con dinero, todo ese dinero que lo inviertan en buscar cámaras o buscar un sistema dentro de los estadios que eviten eso, aparte de las barras que sí deberían de identificar a cada miembro de cada barra. Ahora, en este país de la impunidad, qué lástima que desde el fútbol no fueron capaces de mandar otro mensaje. Qué lástima, sí. Queda la impunidad en otros ámbitos mucho más importantes, pero nosotros en el fútbol lo vamos a manejar con más transparencia, con más honestidad, y aquí no va a haber impunidad. Ni siquiera eso pudieron hacer. No, no hay el talento para hacerlo. Quizá algunos lo tengan, pero no se atreven a decirlo. Vamos a pausa. No, y los intereses, José Ramón, los intereses volvieron a meterse, lastimosamente. Gracias. Gracias.